El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, supervisaron los avances de los trabajos de ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad en un tramo que tiene 10.9 kilómetros de longitud. Este tramo se ha dividido en dos segmentos. El primero de ellos tiene 22.5% de avance y el segundo lleva 8.8% de avance. El titular de Obras Públicas aseguró que van cinco puntos arriba de lo programado. También se informó que en la carretera al Puerto de la Libertad será una en las que priorizarán los asocios públicos privados para poder instalar el sistema de iluminación y videovigilancia. Mientras que Obras Públicas informó que en el mes de julio esperarían iniciar con los trabajos físicos en el tramo 3, que sería el Bypass a la Libertad. Informo para la Prensagrafica.com, Susana Peñate.